Hola, ¿cómo están? Ok, este video es para enseñarles lo que acabo de comprar en la tienda Target. Acuérdense que yo llevaba dos tarjetas de 5 dólares cada una, o tenía 10 dólares para empezar. Compré dos de estos, cuatro de estos, seis clades, cuatro carpetas. Mi total salió a $27.56. Después de mis cupones y las tarjetas que le di, fueron $17.56. Ok, mi total de ahorros fue $61. Pero después me di cuenta que no le di todos mis cupones. Me faltaron darle dos cupones de estos, que eran $4. Así que ellos me regresaron $4 para atrás. Como quien dice, pagué nada más $13.56 por todo esto. Más aparte, por haber gastado $50, me dieron una tarjeta de $10. Otra tarjeta de $5 por comprar estos. Otra tarjeta de $5 por comprar un par de estos. Otro por comprar otro de estos. Y el último por comprar el Glade. Ok, así que yo pagué $13 y ellos me regresaron $30 por ir a la tienda Target. Ok, los cupones que usé fueron uno de estos. Gasta $50, te quitan $5. Estos dos me los encontré tirados. Alguien los tiró y yo los recogí. Yay! Cuatro de estos para las carpetas. Tres de estos para los Glade. Acuérdense que pueden juntar un cupón de la tienda con un cupón regular. Ok, usé tres de estos y tres de esos. Usé cuatro de estos para los Emergency. Y dos de las calcomanillas que estaban aquí de $2 de descuento por cada uno. Ok, so esta fue mi transacción. Muy bueno, muy bueno porque salí con más dinero de lo que yo gasté. Espero que hagan ustedes imprimido su cupón de gasta $50. Te regresan $10. Ok, esto es todo. Que pasen buenas noches. Si tienen más preguntas, déjenme saber. Acuérdense que se suscriban a mi canal si les gusta y quieren aprender más. Que pasen buen día. Bye!